En Ticares, tras el alta administrativa de un paciente, la cama se coloca en preparación. Es decir, esta cama se encuentra a expensa de que servicios de limpieza o mantenimiento terminen con ella para poder ser ocupada por otro paciente. Fijaros que el color verde que coge es diferente al verde de una cama libre. Lo único que tiene que hacer enfermería con esta cama y ya esté preparada para que sea ocupada por otro paciente es, tras tenerla seleccionada, hacer clic en el cambio de estado de cama y pasarla de preparación a libre. Esta cama vuelve a tener el color verde de cama libre para que pueda ser ocupada por la admisión.